Música Confundí a un elefante por gacela Convertí un pajarraco en gorrión Y creí prosa basta, es poesía Y hasta viadas volando en mi balcón No llegué a ver muy claro qué pasaba No sabía seriamente lo que hacía Era toda una ilusión y fantasía La verdad nunca entendí lo que llegaba Sus tejeros se colaron en mi vida Y hasta ahora se quedaron sin salida Y los días se me fueron muy deprisa Ahora ya solo me queda su sonrisa Engañaba con sus fotos, con sus dichos Engañaba con maneras de amarme Engañaba con su forma de mirarme Nos amamos locamente como bichos Si me escapo seriamente de este infierno Aunque fue algunas veces muy muy tierno Contaré a todo el mundo lo que hice Aunque ya me dejaron cicatrices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!